En imágenes captadas por cámaras de seguridad, tres presuntos turistas estadounidenses abandonaron el restaurante Aguanile en Boca Grande sin pagar la cuenta, la cual ascendía a un monto de 385 mil pesos colombianos. El hecho ocurrió durante la jornada del lunes 1 de enero y ha generado conmoción entre la ciudadanía. De acuerdo a la denuncia, los turistas disfrutaron de pizzas, aguas y jugos mientras permanecían sumidos en conversaciones telefónicas, manteniéndose en silencio y distantes entre sí. Posteriormente abandonaron el establecimiento de manera apacible, dejando un saldo pendiente. Algunos ciudadanos tildaron este hecho a través de las redes sociales como algo irónico, dado que a diferencia de otros casos donde las estafas son perpetradas por algunos comercios, esta vez fueron los turistas quienes estafaron.